Vamos cerdito, vamos Hay que encontrar un buen refugio Porque en serio Hace mucho calor, empiezo a oler a tocino Me muero de hambre Wow ¿Ves eso? No, ya sé que no hablas Pero, oh Dios mío Es una aldea, hoy no habrá tocino Oh, sí, baby ¿Cómo están, compañeros? Oh, muchos calamardos Hasta un lado Llegamos a nuestro hogar, cerdito ¿Cómo están, Falcón? Aquí, mea, Falcón, trayéndoles ahora sí El segundo, no, esperense, ¿cuál segundo? Este sería el cuarto episodio De Farcuriando con Ops Ya saben, como les había dicho El Kiritraín es demasiado molesto, así que les traje otro invitado Este invitado es nuevo Su nombre es Flixter Ya saben, dejaré su canal en la descripción Flixter, saluda ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Él dijo... ¿Qué onda, gente? Bueno, eh... Así es... Bueno, eh, si vio en el video pasado Que espero que sí Puse las mismas reglas Si se preguntan ¿Qué es esto? Este es el premio que vamos a ganar hoy Bueno, que intentamos Que intentamos ganar Que vamos a intentar ganar hoy Esto nos va a ayudar Para pelear contra el Widow al final Si es que lo logro ganar E igual de todas formas Ya saben, si gano este Se prenderá un faro ahí al final Para saber cuántas llevo ganando Eh... Flixter escogió estos mobs Que la verdad a mí no me gustan Voy a batallar mucho Vamos a ver qué sigue Ya saben Eh... Los cofres que están ahí al fondo Me van a... A servir Para el parkour Así que tengo que agarrarlos ya ¿Ah? Flixter, algo que quieras agregar Antes de empezar Eh... Nada Solo quiero ver cómo se muere Fácil Eh... Todos dicen Bien Empecemos Ahora No corrí Ahí está Corremos, corremos Me envenenaron Por supuesto Esto no me va a dejar saltar Oh, arañita Arañita No, me morí Ya morí, señores Sí Bueno, primer round Los mobs Sí Ah, sí Tengo que hacer el noche Segundo round, señores Ah, como ya ven Me instalé en mod Super recomendación de Flixter ¿Le vamos? Ya Sí, lo anotaron Cambié a arañas normales Porque esas arañas Me iban a hacer la vida imposible Y nunca iba a acabar el parkour Araña Vete Lárgate Así mero Así me gusta Calma tú Calma Ah ¿Viste eso? Me caí ¿Por qué se está quemando la araña? No lo sé Porque se mató el fuego Que tienes que entendido Ah, sí, cierto Ah, se está peleando la araña Con el esqueleto Aprovecha Aprovecha, corre Yo aprovecho El zombie Bien, gracias Ah, me mató No, no me mató Me tiró Oh, perfecto Le estoy espalando al zombie Sí, 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 sí Oh, güey Y se matan No, 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 no Al menos no tiene el harto encantado Sería peor Sí Yo creí que lo tenía encantado con fuego Por eso vi la araña Pero no No, no le brinque el harto Uy, hijo de su Ah, ya estaba arriba ¿Ves? ¿Usted hizo chip? Sí, no, aunque me Aunque use chip Y aunque me golpeen Me tiran Ah, bueno Ah Quítate zombie No, ya Voy a morir Voy a morir Ah Uff Bien, morí Tercer round Ya perdí las dos O sea que ya no puedo ganarme Esto Así que ya no se prenderá el faro Pero bueno ¿Me pégate 2-3? ¿Eh? ¿Ya no se puede ganar 2-3? No Ya perdí 2-3 Así que hay que ganar mínimo una Para irte Como que Ganaste una Pero Ah, es tan pacífico Ignoren eso Ignoren eso Adelante en el video Unos 10 segundos Y no Pasará nada Ahí vamos Calmado No pisas esta No pisas esta Pero Correle mono No, Steve Ayúdale Me preocupa la araña Y el esqueleto Ándale Ándale, ándale Pégale a la araña ¿Por qué no pones la tierra Cerca de Bloque para poder subir más fácil A los que ya estamos delante? Ah, no Esto tiene que ser más hardcore Oh, ¿viste eso? Super pro el salto Oh, la araña mató El Esperen, esperen, esperen La araña mató El esqueleto No Ey, ey Espérense, espérense Calmado, calmado A ver Solamente queda su zombi Así que Vamos por ahí Y también Pues Después les puedo traer Un mejor micrófono Ya que se escucha Como se está Calentando la computadora Y Se oyen las teclas Y no me gusta eso Tacataca Y Está Tranquilones Uff Este juezito no lo pasó Nada más Tom Tom Ya si cualquiera lo pasa Creo que no Esto es difícil Ah, por fin Ah, otra cosa Si riego Si le riego Al poner la escalera Para allá No puede usar Lobo ¿Ve? Nos ponemos esto Parte aburrida Señores Adelante en el video Unos 10 segundos Y todo pasara rápido Tacataca Tacataca ¿Viste el video Donde Me salió Aspecto Igneo En la espada Contra Blaze? Si Eso fue feo Oh, si ¿Y qué es la casa De allá atrás? Ah, esa es una Futura serie Que estoy planeando Pero no hablaré De eso Spoiler Spoiler No, mucho Ey Y el Ah, que está el peto Ojalá Ojalá O que sí Ahora Y los huesos Ah, pero sí ¿Qué encantaremos? Creo que será la espada Nivel 21 Oh, sí Y en esto Nivel 2 Ah, protección contra Explosivos Es mejor para Creepers Pero está bien Ah, ya puse los lobos Bueno Me encanta el arco Sí Eh, nivel 5 A ver En vez de así Lobos Oh, sí Uno Ah, bueno Nomás uno Ven, lobito Eh, como es una manzana Calmado, zombie A ver Una Dos Tres ¡Órale, zombies Muérense! Ahí es, melobito Para eso está Creo que nada ¿Por qué no intentas correr por un lado? No, pues porque hay que irse hardcore Ay, qué selectico ahí ¿Qué? ¿Qué es? ¿Dolos Sniper o qué? ¿Están? Ganamos, señores Ah, no, espérense ¡Headshot! ¡Headshot! Oh, sí Ganamos, señores Solamente un round Pero no ganamos el Super Premium Así que eso no sirve ¿Cuántos tienes que ganar Para poder agarrar el Premium? Tengo que ganar dos rondas mínimo Así es Oh, no, ¿saben qué? Para hacer esto menos tardado Pondré un Eh, ¿cómo se llama? El faro Que se prenda O sea, van a ser siete juegos Lo que acumulen esos siete juegos Es lo que voy a usar Si no acumulo nada Así me la aviento Así que Es mejor esta regla ¿Eh? Es mucho mejor esta regla Sí, de hecho Porque iba a ser algo aburrido Entonces Nueva regla Implementada De último minuto En el siguiente episodio Espero un faro allá Eh, bueno Esto fue MegaFalcon Junto con Flickster Ya saben Su canal en la descripción ¿Algo que quieras agregar? Pásense por mi canal Subo gameplays de League of Legends Y algunos de Minecraft Ah, perfecto Entonces Eso es todo Gracias por ver Adiós